Bienvenidos a este blog otoñal número 5. Espero que lo disfruten tanto como yo porque hoy les traigo una de las películas más icónicas del cine de terror, La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. Este clásico de 1968 no sólo definió el género zombie, sino que marcó un antes y un después en el cine del terror. La historia es simple pero aterradora. Un grupo de desconocidos atrapados en una casa, mientras afuera los muertos han vuelto a la vida. La verdadera pesadilla no sólo son los zombies, sino lo que el miedo y la desesperación hacen con quienes están atrapados. ¿Te suena familiar? Una crítica social disfrazada de película de terror que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 50 años. La noche de los muertos vivientes nos recuerda que a veces el verdadero peligro no está afuera, sino adentro. Si eres fan del terror y aún no has visto este clásico, ahora es el momento. Te invito a unirte a mí para revivir esta obra maestra que inició el fenómeno zombie. ¿Quién se apunta a ver la noche de los muertos vivientes esta noche? Déjame en los comentarios si ya viste la película. ¿Cuál de todas las sagas se te hace más interesante? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es tu película favorita de zombies? Y nos vemos mañana en otro blog otoñal.